La 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 Lala Pídeme la luna y te la baje Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sinverje en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire Que al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Pídeme que sea un loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu obsesión Pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Pídeme que yo te quiera sin pudor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme que alguna estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento por un año En nombre de la República Bolivariana de Venezuela Por autoridad que me confiere la ley Los declaro ustedes unidos de matrimonio Pueden besar a la novia Pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me queme las manos Te lo daría si quisieras Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave de mi cuerpo Eliges a Sandra como tu esposa Y prometes delante de Dios Y las personas que nos acompañan Hoy amarla y respetarla todos los días Sí, la elijo Eliges a Gabriel como tu esposo Y prometes delante de Dios Y de las personas que te rodean Amarlo y respetarlo todos los días Y pídeme que sea yo tu alma Y respirar de nuevo Y a ti desde un segundo Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de dolor ¡Gracias! Hola, gracias por estar aquí ¡Felices! ¡Gracias por todo! ¡Felicitaciones! Sandra, Gabriel, felicitaciones Está espectacular esto De verdad todo lo mejor para ustedes ¡Felicidades! ¡Gabriel y Sandra, los queremos mucho! ¡Muchas felicidades para mi sobrino Bello y querido! ¡Que Dios y la Virgen te bendiga, mi amor! ¡Felicidades! Pídeme un concierto de sonrisas Pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me queme las manos Te lo daría Pídeme que sea siempre tu obsesión Pídeme, pídeme, pídeme Que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de emoción Pídeme que yo te quiera sin pudor Pídeme que yo te mire sin temor Pídeme, pídeme Pídeme que sea una estrella Y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pídeme que sea un loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu obsesión Pídeme, pídeme, pídeme Que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de emoción Pídeme que yo te quiera sin pudor Pídeme que yo te mire sin temor Pídeme, pídeme, pídeme Pídeme que sea una estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy Pídeme que sea una estrella y te la doy